Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que es Sonic Adventure 2 Y vamos a continuar con la historia de los héroes, porque recordarán que hay héroes y villanos y después hay uno extra, un bonus Pero nosotros vamos a probar primero la de los héroes, así que vamos a darle por aquí, ¿dónde era? Ahí está No leí, falta que me hacía Escape de la base militar Mío Me caigo, me caigo, no me caí Estoy viendo que ahí arriba Hay un bicho Ah, ya me caí Brincale, pues No leí Brincale bien Hay un pavo real No A ver, pues sale Vámonos para allá Esto es para si tienes una habilidad No Uy, casi me caigo Ah, sí Ah, no, de aquí Y por aquí Y por aquí salvas Bueno, ya salvaste, es el anterior Y por aquí caí Nada Nada Yeah, 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 yeah Uh, asombroso Te damos mil puntos porque eres chingón Gracias, gracias Yo sé que me lo merezco No, 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 me caigo Y como les comentaba en el episodio anterior Este es de mis juegos favoritos Vamos a ver qué es esto Para moverte en las ruedas de luz por los rings Para recogerlos ¿Cuál es ese botón? Yeah Por aquí, por aquí Este Aquí hay algo Yo recuerdo por aquí había algo Ahorita que me acuerdo Yo recuerdo Ah, miren Ahí hay una escultura bien chingona A ver es que no puedo rebotar todavía Jolines, tío Con permiso Ahora sí soy bien chingón No Yo quiero ver qué hay Bueno, pues ya Vengo muy emocionado Y no me doy cuenta Que tengo que hacer otras cosas Fíjale Tenía tiempo No me acuerdo Bueno, ya Sigamos Ahí había una ballinita Permiso Ay, no Me caí Que fail, que fail Hasta acá, hasta acá Neta, hasta acá Se pasan Yeah Y Pam, 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 pam Pam, 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 pam No sé qué comentarle sobre este juego Pues es que Tal vez no tiene los mejores gráficos Porque es un juego como tal Ya viene siendo un juego viejo Y también porque mi computadora no tiene Una super tarjeta Creo que me redujo los gráficos Y pues Por eso no se ve tan Tan chido Pero yo siempre que lo juego Y lo veo Así como lo veo ahorita Lo veo muy guapo No, no me pegues Yeah Yeah Gracias Correle Correle No, corre Corre Venga No Yeah Pensé que no llegaba Ah, es que ahí estaba el combo Tienes que ir por arriba Esto ya nos conseguiré después Ya nos fuimos al espacio ¿Por qué? No recuerdo Porque no leí la historia Si hubiera leído la historia Sabría yo ¿Por qué nos? Yeah Ah, no, nos fuimos al espacio Contrólelo ¡Chingada! ¡Anaz! ¡Ujule! Ahí está, ahí está ¡Sí! ¡Complice! Nos fue de la patada Seguro, seguro, seguro Rango E De la fregada Después tendremos que repasar esas misiones No importa No importa Vamos, dame otra misión Vengo motivado Oh, pelea Bueno, ahora todo va bien Pero si es El hizo azul otra vez Estas partes Te encontré, impostor Te voy a dar tus patadas por la cola Creo que eres el hueso fake En el lado de aquí ¿Estás comparando a mí? ¡Ja, ja! Se están peleando Impostores ¡Veas a tomar esas palabras! ¡Ujule! Si no mal recuerdo Estaba difícil Ya me lo hagas ¡Ya me lo hagas! ¡HIT! 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 No hay tiempo para jugar juegos, incluso no obtienes la oportunidad. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Mátalo! Creo que esa era de todas las peleas la que más me costaba. ¡Ahora sí! ¡Corre! ¡Headshot! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, maldito! ¡Maldito chado! ¡Maldito tipo con nombre de perro! ¡Ay, te maté, apestoso! ¡Tú no te puedes comparar conmigo, bastardo! Bueno chicos, por aquí, este... No sé qué pasó, le apachurré botones de más y se reseteó, se salió del juego. Ese era un problema que tenía esto. Es que, ¿no puedo acelerarlo? No. Sí, que va a explotar. Vamos a ver qué tal nos va. Hace rato me estaba yo cayendo y cayendo. Y de momento se salió, porque le apachurré todos los botones y antes se hiciera la forma de resetear las consolas. Apachurrabas todos los botones y reseteabas. ¡Corre! Ahí está. ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Yeah! Pues esta misión tiene varios caminos. ¡Vámonos! Pues no, ya. ¡Malditas! ¡Cochinatas! ¡Ahí está! Ahora sí no me hicieron tanto daño. ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! Por aquí... ¡Cómo me lo fui a atorar, eh! Me atoré bastantes veces. Ah, no, ahí no fue. Fue más. ¡Corre! 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 Por el momento no pienso acabar nada de las cosas ocultas. ¡Corre! ¡Corre! Ahí está. ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Corre! 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 No quiero agarrar nada en sí, eh! ¡Noooo! No sé qué hice. No me pregunten. El chiste es que no voy a morir. ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡Qué demonio está pasando! A ver. Espérate aquí. Tengo que agarrar una moneda. Porque si no te matan. Cómo odio a ese tipo, eh. Que vea algo. ¡Ay no! ¿Por qué te caes? ¡Ay no! ¿Por qué te caes? ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Avanza! Voy mejor que hace rato, eh. Pero en sí voy lento. ¡Rincale! 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 No era mejor por acá, si es cierto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¡No te detengas! ¡Ya! No sé qué agarré, pero algo agarré. ¡Eso! Compacho. Compacho. No te caigas. ¡No! ¿Por qué te caíste ahí? ¿Cómo te fuiste a caer ahí? ¡Qué bicho tan menso! Un día de estos compraré un control de la de veras, eh. Nada más que son caros. ¡Vamos! Vean cómo me muevo. Según yo nada más le estoy haciendo para adelante. ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ya estamos cerca! ¡Rincale! ¡Rincale! ¡Eso! 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 ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Si no me canso! ¡Qué complicado, eh! Estuvo bien. No, es porque no tengo rings, pero... Lo van a poner baja calificación, pero... Se pasan. Luego repondré mis malos errores. Y es que aparte me va la guiado. Me siento así muy pesado el... El juego. Vamos a intentar una más... Y ya. ¡Pum! 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 Pues explota la... Y explota todo. Shingon Shingon. En una región montañosa. Pum Kim Hills. Encuentra tres piezas de Master Esmerald. Este lugar era raro. Estas visiones me daban como que flojera. No hay tiempo para perder. Tengo que acceder a encontrar a Master Esmerald. Llevame! Dame un rey. ¿Para dónde? ¿Para acá? Más para arriba. ¡Argada! ¡Ya marquenme una Esmeralda por lo menos! ¡Argada! 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 ¡Súbete! Huelo una, la huelo. ¡Chinquenas putos! Ahora me pueden matar en cualquier momento. No, déjame un fantasma feo. ¡Ah, qué poca suerte tiene! ¿Ya me ha morido otra vez? ¿No? ¡Vaya! Esta es la misión que más odio en el juego, eh. ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Ahora para dónde vamos? ¿Para esta? ¿Si llegas? ¡Vamos! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡No hay nada! Ahora vamos a esta. ¿A esta para abajo? ¿Hay cosas abajo? ¿Sí? ¡Déjenme! ¡Ah! ¿Está abajo? ¿Dónde está? ¿Está más abajo? ¡No! ¡Ah, ya la vi! ¡Chin! ¡No! ¡Sube, sube! ¡Ay! ¡Cómo me choca este personaje! Bueno, también el test es medio aburrido, eh. ¡Ya! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, eso, eso! ¡Súbele, súbele! Estaba yo hace rato por acá y no me lo marcaste, cabrón. ¿Para abajo? ¿Dónde? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sube, subele! ¡Se lleva el tren ese, eh! ¡Ahí te viene! ¡Perfecto! ¡Maldito tren! Vamos a esperar el tren, y ahí está, ahí está, eso es todo por el capítulo de hoy, chicos, no por lo más, por fin algo de rango, alto, como de costumbre, se pasan, se van a acabar las vidas, y bueno chicos, sería todo por este capítulo, espero les haya gustado, y nos vemos en un próximo episodio de esta serie, vamos a ponerle pausa, no puedo, bueno gente, nos vemos en un próximo episodio, y a ver qué tal nos va, y bueno, vamos a ver el video este, porque ya no lo vamos a poder ver en el próximo capítulo, creo. Ay no manches, que estás haciendo, moscos, si viejo loco, eso si, los personajes no se me hacían tan malos, pero los, cuando presentaban personas, o manos, se me hacían bien chafas, bien, bien genéricos. ¿Por qué le pegó a la luna? No manches. 24 horas que. Bueno gente, ahora sí, nos vemos en un próximo episodio de esta serie, bye, a ver qué tal nos va en esta continuación de serie, y espero que alguien la vea, porque, bueno, de todas maneras la voy a subir, son cosas que a veces quiero uno, nada más por capricho, bye gente, bye. Adiós. 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 Gracias.